Que te lleve la luna, que te baje las estrellas, que te dé mi vida entera, eso y más por ti. En la vida hay motivos de alegría con cariño, y lo que siento ahora al besar tu boca es la dicha de tu amor. En la vida hay caminos, recompensas del destino, y lo que Dios me ha dado, lo que me ha regalado es la dicha de tu amor. Por ti mi corazón hoy brinca de alegría, tu boca me enloquece al besar la mía, mis manos en tu cuerpo la mejor medida, tus noches en mi cama lo que yo quería, por ti mis sentimientos crecen día a día, no hay nada en este mundo que por ti no haría, por ti todo mi amor es una fantasía, te juro que si tú no estás yo moriría. Por ti mi corazón hoy brinca de alegría, tu boca me enloquece al besar la mía, mis manos en tu cuerpo la mejor medida, tus noches en mi cama lo que yo quería, por ti mis sentimientos crecen día a día, no hay nada en este mundo que por ti no haría, por ti todo mi amor es una fantasía, te juro que si tú no estás yo moriría. En la vida hay motivos, sentimientos y cariño, y lo que quiero ahora es sentir tu boca. En mi piel... 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 Gracias por ver el video.